Nunca amará ¡Sáquenlo para agua! ¡Que viva Venezuela! ¡Sigue un abrazo y márchate! ¡Déjate tu amor en tu hipocresía! ¡Déjate tu amor! Lluvia, un beso frío como la lluvia, que el corazón está resumiendo, que el interés se volví bien. Lluvia, un beso frío como la lluvia, que el corazón está resumiendo, 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 ¡Suscríbete al canal!